Bien amarrado coleando El compa Hugo Álvarez Ávila es un hombre de respeto Es hijo de Dolmarín, don Amador es su tío En la colonial de Jerez, por ahí lo verán seguido Con sus primos desde Texas, siempre muy bien recibido Como julio del setenta, hubo colea tranquilo Ahí en la mesa de Cristo, el tres de enero no falta Ahí se ha ganado a los treinta, las botellas de vulcanas Y por lo bien que coleaba, su caballo le compraba Y como le gusta el trato, algo tina y lo trataba En Huecoquilla, Jalisco, por toda la flor más bella Y tiene muchos amigos y que buenas borracheras Cuando anda Concho y Hernández, le falta uno que recuerda Un salvo hasta el cielo, compa Matilde Caldera Y ahí le va el salvo para Nacho Cruz, hasta Aida Y para Mario Castañeda, uno Santa Rosa, compa Por Polotlán y Huejúcar y también Montescovedo Varios toros ha tumbado, no se pierde coleaderos En su caballo el zorro, en corto amarra parejo Y cuando escucha las llamas, Hugo sonríe contento Dos cuacos para la guerra, el zorro para las coneadas Tiene el bonito prisón El sargento que bien baila, cuando escucha la tambora Que suene fuerte la banda, con botellas de martel Hugo feliz se la pasa En Aida Corita vive, pero el pronto regresa No se olvida de su gente, menos de su villa nueva Cárdenas junta de ríos, de esos ranchitos se acuerda Ay, se criaron sus padres, y que viva Zacatecas